Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerdes siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Oye la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije eres mi atriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos Que pinga contigo me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a los ojos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Y yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Oye la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije eres mi atriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras diez libras de arte Y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a petar Me invitaron a petar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Y cielo el de tu boca Y a cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Siento que tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de miel o cotón ardiente Te como el ron mi dulce Y el de miel o cotón ardiente Desde que estamos juntos Oye que Cuba, Cuba Y lo demás lo vería Ay, con frecuencia cubana Melendi llegó a la bala Desde que estamos juntos Ay, con Dios Se comó tremendo lío Melendi Con sus amoríos ¿Quién iba a decir? Melendi Desde que estamos juntos Ven que a la bala Vivir mi pana Ay, con candela Se comó la goza De la rubeira